Vamos a explicar el origen, pero sí diría que la crisis actual se enmarca en el lustro, en los cinco años que van desde el año 1978 hasta 1973. Ahí empieza esta crisis. Desde entonces el capitalismo no ha conseguido un periodo de estabilidad. Es verdad que hay años de crecimiento y de nuevo vuelve a entrar en crisis. Y yo creo que eso es lo que deberíamos entender hoy. Es decir, el capitalismo desde aquella época no logra un periodo largo de estabilidad, de crecimiento estable. Un periodo donde sus características les permitan una salida sin crisis. No lo ha logrado. Y vamos a entender por qué. Si antes de ese periodo, antes de esa crisis, conocíamos lo que se llamaba un capitalismo regulado, para no entrar mucho en tecnicismo, un capitalismo keynesiano, que suponía la intervención fuerte del Estado en la economía para regular sus contradicciones, incluso las clases dominantes, los privilegiados, los capitalistas, preferían pagar más impuestos. O sea, si querían pagar más impuestos, costa de subvencionar las prestaciones por desempleo, fuerte educación, fuerte sanidad, fuertes prestaciones sociales, pero sabían que eso suponía también fuerte consumo de la gente. Estoy dispuesto a ceder un poco en mi ganancia a cambio de no entrar en crisis. Ese capitalismo, cuando entra en crisis, vuelve a una fórmula distinta. Vamos a buscar una serie distinta. Eso ha entrado en crisis, ya no es posible el capitalismo... Gracias.